Hola, hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidas y bienvenidos a la pecera de María. Vaya sorpresita que he tenido este fin de semana. Bueno, os voy a hacer un pequeño resumen de la visita que he tenido, que seguramente si habéis visto algún otro vídeo por ahí, pues ya sabréis que vine a verme... y... bueno, ahora lo veis. Bueno, vamos a hacer dos vídeos, uno con la visita, sorpresa, los regalitos que me trajeron, porque imaginaos qué regalo me puede traer a mí. Sí, sí, algo de peces, sí, sí, unos peces que yo quería hace mucho tiempo, pero no me los esperaba tan pronto. Y luego vamos a hacer otro vídeo con unas tiendas que fuimos a visitar, una Starrybris, que ya hicimos un vídeo, pero ha valido la pena volver a ir. Y otra es Natura Vida, que está en Terrassa, una tienda de aquascaping muy, muy chula. Bueno, no os perdáis el vídeo, suscribiros al canal y dejadme un like. ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora! Bueno, que sepáis que me he levantado... ¡Me he levantado! ¡Ahora les voy a grabar yo a vosotros! ¡Qué pasa, chiquita! ¡Vaya súper sorpresa! ¡Dadme un abrazo! María, ¿qué tal? Pues ya ves, me despierto y veo ahí a la Sonia de Mundo Animal, a la Carmen, a la Monse, a todos. Yo con mi tijama de nube... No, no me lo podía creer. Me han intimidado mucho. No he sabido reaccionar. No he sabido reaccionar. ¿Has visto? Digo, no es posible, digo, esto es un sueño. Y por ahí vienen con los regalos. Este yo creo que va a ser mi mejor cumpleaños, ¿eh? Mi mejor cumpleaños. ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy, cajitas! ¡Uy, por ahí hay algún bicho, eh! Por ahí hay algún bicho, me parece a mí. ¡Regalitos! ¡Uhh! ¡El primero! ¡Ay, ay, María! ¡Ay, madre! ¡Yo no lo abriría! ¡Ay, madre! ¡Yo no lo abriría! ¡Yo no lo abriría! ¡Puera, María! ¡No es lo que parece! ¡Ay, ay! ¡No, no, no! ¡Yo no lo abriría, eh! ¡Cuidado! ¡Esto qué va a ser! ¡Cuidado que muerde! ¡Lo que estaba esperando! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado que muerde! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que la piedra se me salta! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ostras! ¡Aquí hay peces! ¡Aquí hay peces! ¡Eso son para mí! ¡Eso es para mí! ¡Para mí! ¡Eso es mi regalo exactamente! ¡Eso no es mi regalo de la semana! ¡O sea que a mi hijos me regaló los demás! ¡Ya, a mi hijo te has compartido! ¡Ya! ¡Ostras! ¡Ay! ¡Uy! ¡Mi rachi! ¡Están desfresados, eh! ¡No tienen ese color! ¡Están desfresados! ¡Son preciosos, eh! ¡Son muy bonitos! ¡Hola, hola! ¡Están desfresados de estar ahí! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy! ¡Esas sí que es así! con nosotros está estresado ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tienen más colores Luego vemos el que vea el vídeo lo bonito que está Tienen más colores Ahora os tengo que poner una core ya Venga, vale un tapete con un oxigenador como quieras ¡Madre mía! ¡Hola! Esto es una súper sorpresa ¡Súper sorpresa! Le tendréis que poner un nombre vosotras Pues son cinco Porque me puedes poner Alexia María ¡Madre mía! Otro de corazón en el mundo animal Carmen Montes ¡Venga! Toma Esto es más frágil Más Es frágil este también ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Qué fuerte! ¡No me quiero que lo vijes aquí! ¡No me lo creo! Se puede romper, ¿eh? Tienes que llamarlo ¡Madre mía! ¡Es bella! ¡No me quiero que lo vijes aquí! Esta es muy buena, ¿eh? Yo la uso hoy, vamos. Esta uso yo para las corredoras también. Yo la uso para el botín. Bueno, yo tengo más regalitos para... Madre, yo voy a buscar los míos que tengo para vosotras. Para Carmen. ¡Oh, bueno! ¿Lagartito? ¿Dónde está? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? ¿Lagartito? ¿Tu caracol? ¿Lagartito? 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 ¿Qué quiero a mí? ¡Oh, se ha subido el agua! ¿Lagartito? ¿Eh? Mira qué bonito. Es más grande que el... ¿Lagartito? Sí. ¿Y los hisópolos? ¿Lagartito? Entre todos a veces. ¡Lagartito! Este está en el tiempo. ¡Lagartito! 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 Estos son los que los pones a tus cámaras. Ahí, ahí. Quienes para la posteridad. Qué bonitos, oye. Tengo que sacar, voy a sacar. Esta es la de bolas. La de Rosario. Qué guay. Me encanta. Una planta siempre bien recibida en esta casa. Ah, vale. Esto es para mí. Esto parece una escoterraria, por favor. Sí, sí. Una versión mejorada. Esto es para María. ¡Ay, qué chula! Qué guay. Otro regalto para mí. Pero encuentras cosas. Madre mía, madre mía. ¿Qué es eso? Para mí también. Qué guay. Para los raboncitos. Estas hacen guapas. Qué guay. ¿La quieres poner aquí, Vanessa? Para los raboncitos. Ah, un poquito para los plásticos. Bueno, yo esto es una cosita para cada uno, ¿eh? Para aquí. Para aquí. ¡Ah! Para tus bichitos. Que me lo ha traído Papá Noel y todo. Lo ha traído. O sea. No veas, eh. ¡Madre mía! ¡Madre mía! No, 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 no. Es el perigo como lo puede. Ándale, mi ándale. Sonia, como tiene más. ¡Ay, qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Qué guay. Qué guay. Madre mía, madre mía. Qué guay. Sonia, como tiene más variedad. Y que salga el miento. Sí, bueno, y para las fleas que están... ¡Ah, las fleas! ¡Sí, ya! ¡Hora, que veníamos las chuches! ¡Uy, madre mía! ¡Ah, chuches! Envolver, o sea, tenéis que cierren las hojas... Las hojas en los ojos. ¡Los ojos! Los ojos. Ponéis así la mano y cogeis algo y luego lo abrís en las fleas a la vez. A verla, Carmen. Bueno, soy bien juntitas. Cerrar los ojos. A ver, tengo la portada. María, para... ¿Astrea? ¿Yo? Sí, claro. A ver. ¿Astrea ha dicho? Ha dicho también, pero espérate, quítate... ¡Quítate! Cerrar los ojos y estirar la mano derecha. Y hacer una... Así, ponerla así abierta, así. Y pegar los ojos. No, 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 no toquéis la vida hasta que yo os diga una, dos y tres. ¡Ay, qué ruta! ¡Vale, chicas, dale! ¡Vale, chicas, dale! ¡La chica, ramba! ¡Una! ¡Ya somos el fruto de la cama! ¡Ya tengo la rama para la paladilla! ¡Es tela! ¡Yo no tengo ganas, pero huele! He llegado hasta aquí, son mis chicas. ¡Ya queda una! ¡Ya queda una también! Sí, pues ahora os lleváis de las mías. Os podéis llevar de las mías también. ¡Sí, guay! ¡Sí, guay! ¡Sí, guay! ¡Sí, guay, guay! ¡Qué guay, guay! ¡El acuario! ¡Voy a hacer un caracolario! A ver... ¡La casita de Kuki! ¡El cable! ¡El cable! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso ya no! ¡Ah, y esto era para María, por si no tenías... ¡Ah, el termómetro para ti, tú no tenías, ¿no? No, no tenía. Eh, oxigenador, pues si no tenías algo aquí, supongo que si tenías... Vale, sí, tengo, tengo, sí, sí, sí. ¿Me ha venido preparado? Pues si acaso. Lo que pasa es que... Sí, lo que tengo por ahí por aquí. Vale. Ayer grabándolos en el hotel, mira los ranchos aquí en el hotel, están tranquilos. Madre mía, madre mía, ¿y quién es el coño de Valencia? De Valencia, sí. El miércoles voy a por ellos y haciendo vídeos. ¡Mía, ¿cómo van? Estos... O estos son tres tiendas. ¿Cuál les gusta? Pero tienen unos colores, hay unos... Sí, ahora están estresados, no tienen color. Ah, estemos que con los tan bonitos. Muy bien. Los vamos a aclimatar, porque mi agua está muy fría, pero ahora he puesto un poquito más para que esté a la temperatura ambiente. Uy, los caracoles, los pongo aquí también, ¿no? Sí, sí, por aquí también. ¿O queréis que los metan en agua más calentita estos? No, da igual. Ah, no, porque vamos, un me pego bien en el calentamiento. Los tengo a 17 gramos con los pocis. Estos sonados. Vale. Ay, qué bien, que nada más tengo de soltarlos. Ay, los chiquis, mis pocos bonitos. Sí, pues tienen más colores, están muy gustados. Así parecen naranjas, ¿no? Sí, muy bonito. Sí, sí. Qué guay, ¿este blanquito? A la hora de comer los llevamos vídeos. Estos son cálicos. Estos son cálicos, sí. A ver si salen. Uy, chiquis. Bueno, luego me pensaré a ver los nombres, ¿eh? Bueno, ya sabemos los nombres, pero a ver qué colores os elegís. Venga. Es cortándome estas bolsas. Ya que ya irán saliendo. Es que esas tijeras son del acuario. No he encontrado otras. No están poco. Mira, chiquis. Ay, no, chiquis. Ah, mira, ya. Ah, no, hasta todavía no han salido. No, ahora los empujamos un poco. ¡Qué salen, qué salen! Para salir. Sí, qué chulada. ¡Qué bonitos! Venga, va, que os saco. Venga, va, que os salen la guapa, ¿eh? Dale uno en papel para que escriba, porque quiera lo que sea que quede bien. Ah, me falta este. La monza aquí abriendo las bolsas. Tengo ayudantas y todo, ¿eh? Colaboración, colaboración. Sí que se les nota que ha perdido el color, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahora enseguida lo... El negro ahora no se... No se le ve lo... ¿Cómo que era uno? No. Este es Skaki. Yo creo que sí, el que tiene la mezcla de la cabeza. ¡Qué churros! Mirad, este es mi mejor regalo de cumpleaños, que fue el día 11 de enero y estamos en el fin de semana y mirad, 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 mirad qué guay. Mirad quién ha venido. Hola, Sonia. Hola, Carmen. Chicas de aquí, hola, la Carmen. ¡Hola! ¡Mira qué paellita! ¡Mira que buena! ¡Qué buena pinta! La Sonia, la Sonia ya saca el móvil enviando mensajes. La paellita, ya molse... ¡Hola María! ¡Gracias! El mejor regalo lo tengo aquí, todos sentados en la mesa. Y la Vanessa, la Vanessa se puede recortar los platos. Mi surfera preferida. ¡Cumpleaños feliz! ¡Qué bonito! ¡Hola! ¡Qué fuerte! ¡Qué pasada! ¡Viva! ¡Qué pasada! ¡Viva! ¡Que no veo! He pedido un deseo y no decirlo. ¡Qué chula! ¡Me encanta! ¡Qué soplo, qué soplo! ¡Venga, qué sopla! ¡Un deseo! ¡Ya lo he pedido! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, me da pena comerme a la mija! ¡No te la comas! ¡Nosotros la comemos a la daba. ¡Hostiaos! ¡La vestuera de María! ¡A ver esas chicas bonitas! ¡A ver! ¡A ver vosotras! ¿Estáis aquí? ¿Que habéis venido a verme? ¡Que no los conocía! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahora como acaban de comer! ¡Han hecho su caca y su pipi! ¡Están ahí más a gusto! ¡Qué tal! ¡Mira! ¡Y ahora ya! ¡Quieren dormir! ¡Sí, ya sí! ¡Pues una caguita siempre! ¡Ja, ja, ja! ¡Es increíble! Bueno, os voy a hacer una foto con ellas y le vamos a ponerle comida a la mija ¿Que sí, mija? Te voy a echar así Vamos a ver, aquí cogiendo un poco de ortiga para la Carmen ¿Eh? ¿Para qué es esto, Carmen? Para los pájaros Para los pájaros Y María levanta el celo también Pues nada, un poquito con raíz y ella lo va a plantar en su balcón en alguna maceta y otras pues las va a utilizar para los pájaros directamente porque aquí, mirad, yo todo esto lo voy a quitar tengo que plantar semillas para las tortugas pues que se lo lleve la carne ¡Hala! ¡Hala! Ya hemos despejado esto un poco Bueno, bueno, mira como están los ranchos que a gustito han cogido mucho color ya la verdad que los tengo a 20-21 grados para que estén a gustito y ahora pues los voy a poner en un acuario mirad os voy a enseñar el acuario tenía un nuevo proyecto para hacer que había me habían traído los reyes este acuario para hacerlo aquí en la entrada pero ahora voy a poner los ranchos unos meses hasta que los pueda poner en el estanque hasta que se estabilice un poco la temperatura y ya está y de momento pues nada nos voy a poner aquí en este acuario que es nuevo y bueno ya deseando hacer el acuario van a estar dos o tres meses y luego ya empezaré el nuevo proyecto no hay prisa, no hay prisa aún está puesto el árbol, ¿eh? estamos a finales de enero y aquí en casa no lo quieren quitar bueno a ver a ver hasta cuándo hasta cuándo dura no querías un beco enano no pero 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 pensaba que era honestamente pero no microscópico no es que no os quedo muerto cuando me has dicho yo soy adulto sí, sí no, 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 no lo siento pero no 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 pues venga hemos ido al terribiri esta mañana sí, sí Y dice la Sonia, dice la Sonia, María, hay un equivoco ahí, venga, gira con el coche, y digo, venga, pues vamos para allá. Vamos a ver qué hay dentro. Vamos a ver.